Hola a todos, yo soy Tatiana Millán de Wordy Wordy Sanfona, Colombia y perdón aquí las fachas, sé que estoy sin maquillar, estoy aquí sin arreglar y todo eso pero es porque apenas estamos llegando al mediodía de hoy 15 de marzo y solamente quiero hacer este video, es como el primer vlog del canal porque quiero que me acompañen en este día, bueno hoy y mañana en lo que va a ser la celebración del día de San Patricio o St. Patrick's Day en McCarthy's Irish Pop y bueno, si no entienden de qué les estoy hablando, bueno primero que todo pues yo estoy ubicada en Colombia y yo sé que el día de San Patricio es un día pues donde se celebra al patrón de Irlanda que es San Patricio, entonces esta festividad del St. Patrick's Day es pues de Irlanda principalmente pero pues por todo este tema de la migración y demás pues vamos a ver que pues se celebra en distintas partes del mundo y sobre todo pues en países donde haya una Irish Pop como un bar de esos irlandés y bueno acá en Colombia tenemos varios uno de esos es McCarty's y pues ellos todos los años celebran pues el día de San Patricio como toda una semana una cosa así y bueno, entonces ahí como entro yo y qué tiene que ver esto con el contenido de este canal que es sobre el Hurdi-Gurdi o la Sanfona pues resulta que hoy y mañana va a estar Casbah Coffee que es una banda de rock increíble que deberían ir a seguirlos y bueno el caso es que pues yo voy a estar con ellos en McCarty's, voy a cantar algunas canciones como una o dos pero lo más importante es que vamos a hacer el intro ambos días con mi Hurdi-Gurdi con la Sanfona yo voy a estar ahí tocando como son dos, tres melodías, es una cosa muy sencilla pero pues la verdad estoy muy contenta, estoy supremamente nerviosa también y pensé bueno pues esto ya es el tercer año que hacemos esto y dije por qué esta vez pues no grabarlo y montarlo al canal entonces por eso me están viendo así sin arreglar, perdón la ojera, me acosté muy tarde anoche y bueno entonces simplemente en este video, en este videoblog que les voy a mostrar un poquito de cómo transcurre el día de hoy y la noche porque pues ahorita estoy acá en mi casa, estoy trabajando porque trabajo desde casa, tengo ese privilegio y ya después más tarde me toca irme pues como a la prueba de sonido, ayer fue el ensayo ayer quería grabar un poquito el ensayo pero la verdad mejor dicho se me olvidó y pues bueno dije más bien voy a grabar el día de hoy entonces lo que van a ver en este video es pues básicamente arreglándome, les voy a mostrar mi outfit y ya luego cuando lleguemos allá voy a ver si de pronto puedo grabar un poquito de la prueba de sonido y pues bueno ya después de la presentación como tal de ambos días y eso es lo que ustedes van a ver a lo largo de este video, es el primer vlog de este canal y pues simplemente quería mostrárselos porque es algo muy importante para mí no he hecho muchas presentaciones en público en estos tres años que llevo tocando el Wordy Wordy entonces es pues para mí es todo un evento cada vez que llegue a San Patrick y me dan la oportunidad de hacer esto entonces pues nada les voy a mostrar, por ahora solo les adelanto que estoy un poquito nerviosa ya lo he hecho antes, he ensayado como les dije ayer hubo un ensayo con la banda, todo salió muy bien pero pues siempre están esos nervios y esas cosas, pero bueno pues nada, he ensayado, he practicado y solo espero que todo salga muy pero muy bien y bueno, bienvenidos a este primer vlog del canal de San Patrick bueno y aquí cambio un poquito el ángulo de la cámara para mostrarles un poquito de mi outfit es como básicamente estos shorts verdes, estas medias, estas botas y este moñito verde tengo aquí este sombrerito que la verdad todavía no sé si ponerme o no lo voy a llevar igual para mirar, todavía me falta maquillarme obviamente pero bueno, esto es lo que voy a estar usando esta noche no sé si va a salir con este blazer o sin blazer, tal vez sin blazer así que pues bueno, eso es lo que vamos adelantando en el día ignoren el desorden que hay por aquí, por favor y bueno, pues así me voy a ir bueno y aquí ya llegamos a McCarty's Irish Pop ahorita estoy aquí en el camerino es un poco pequeño, pero bueno, ahí nos sirve a todos y ya ahorita vamos a empezar la prueba de sonido vamos a ver cómo va bueno y ya se acerca la hora no sé si me alcanzan a escuchar ya estoy maquillada, ya me veo más decente y ya hicimos la prueba de sonido ya simplemente estamos esperando a que nos llamen a tocar y pues estoy nerviosa, pero ya no tanto como antes estoy emocionada, de verdad quiero que la gente vea el instrumento y pues simplemente espero hacerlo bien espero poderles compartir acá algunas imágenes de mi tocando, de la banda entonces pues nada, aquí vamos en este día uno de San Patrick aquí es de McCarty's Irish Pop en la ciudad de Bogotá y pues bueno, esperemos a ver qué pasa ¡Gracias! 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 Bueno, aquí paró la banda un ratito. Yo me acabo de bajar. Creo que me fue bien. Acá estoy con David, que es del crew de Casbaco. Feliz por saludar. David, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me fui? No, muy bien. ¡Excelente! Aquí David me estuvo ayudando a cargar el pierde gordo y todo, porque yo estaba muerta del susto, pero creo que lo hice bien. Creo que mejor que el año pasado, de hecho. Sí, ha mejorado bastante. Síganla. Entonces, bueno. Pues, aquí seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!